Flor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y bueno, sin duda que dentro de la agenda del día el tema de la cuarentena está, ¿no? Se prolonga la cuarentena. No hubo definiciones, se esperaba por ahí algún tipo de definición, van a ser el día domingo, pero sí hubo algunas cosas que quedaron lo suficientemente claras. Va a ser dura la situación, va a ser muy inflexible la apertura de la cuarentena. Regiones que son las de alto contagio, digamos, como puede ser la zona de la parte metropolitana, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, lo que puede ser Santa Fe, algunas tres localidades de la provincia de Córdoba, El Chaco, Tierra del Fuego, bueno, ellos directamente se esperan un endurecimiento muy fuerte de los controles, inclusive, y muy poca situación para levantar la cuarentena. La realidad es que en el resto del país se espera algún tipo de flexibilización, pero muy, muy leve. Ya lo dijo con toda claridad el presidente, estamos en un momento fundamental en la lucha con esto. Me parece que hubo algunos sectores que terminaron asustándolo al presidente, no lo que pasó con los bancos el día viernes. Así que lo que se esperaba, algún tipo de apertura, me parece que hoy hay que darlo por el olvido. Vamos a endurecer este tema. Algunos hablan para el 23 de abril, pero yo no tengo ninguna duda que muchos sectores hasta mediados de mayo van a tener que seguir. Me parece que hay actividades que por un mes más, por lo menos, no van a poder trabajar. El otro tema que empieza a ser, lo que empieza a producir esta debacle, ¿qué pasará con las líneas aéreas? Una pregunta que nos hacíamos. Estaba revisando un informe que habla de las pérdidas que están teniendo las líneas aéreas en este momento. El 75% de los aviones está en tierra. El otro 25%, o sea, tres de cada cuatro en tierra. El otro uno de cada cuatro vuela con cierta esporadidad, o sea, no lo está haciendo en forma permanente como lo viene haciendo en el día a día. La realidad es que se han cuantificado las pérdidas por regiones. Las líneas aéreas latinoamericanas van a perder 15 mil millones de dólares. Las líneas aéreas del Asia y del Pacífico, 88 mil millones de dólares. Las líneas aéreas europeas, 76 mil millones de dólares. Las líneas aéreas de Estados Unidos, 50 mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos estaba tomando la decisión, tenía ya una presentación hecha para comprar acciones de las líneas aéreas. O sea, en vez de subsidiarle con plata, pasar a ser dueño de Estados Unidos de parte de las acciones de las líneas aéreas como una forma de sostenerlas con plata para que no se caigan. Las líneas aéreas del Medio Oriente perderán 19 mil millones de dólares. ¿Qué va a pasar con nuestra línea argentina? Te cuento que el año pasado perdió 570 millones de dólares. Este año se espera que sea peor. ¿Se puede seguir sosteniendo este tema? Bueno, una de las grandes, de los grandes interrogantes que hay, Aerolíneas Argentinas va a estar fuertemente afectada. Así que los balances en rojo, esto hay que ver cómo se los sostienen. Y el otro tema, lo hablábamos recién también, el desafío de ser una pyme y no morir en el intento, ¿no? Porque sufren el tema de la cuarentena. La gran mayoría no pueden abrir. A esto, cuando le ofrecen la ayuda que están ofreciendo y los anuncios que hacen, la realidad que la ayuda a las pymes no llega. La AFIP no para ningún tipo de situación. Los vencimientos de servicios y todo siguen plenamente vigentes. Lo que se anunció, digamos, es absolutamente muy poco. La forma de que esto llegue a instrumentarse prácticamente se ha transformado en un incornio muy difícil de sobrellevar para todas las pymes. Los bancos que tienen las puertas cerradas, cuando intentas comunicarte, digamos, por los medios de comunicación, son difíciles de acceder. Y después, los requerimientos que tienen son absolutamente excesivos. Hay mucha bronca en este tema de la actitud de los bancos de parte del Banco Central. Vamos a ver si esto tiende a cambiar. Hoy hicieron algunos anuncios los bancos que ya habían puesto préstamo a disposición de la gente, lo estaban otorgando. Y hablaban de una suma que, cuando yo sumé la totalidad de los bancos, llegaba a los 11 mil millones de pesos. Nada comparado con el drama que se está teniendo. La realidad es que hoy las pymes no le está llegando la asistencia, no están los bancos abriendo las puertas, no le están postergando los vencimientos y muchas de ellas ya manifiestan firmemente que es muy difícil que vuelvan a abrir las puertas. Ser pyme hoy realmente es una complicación muy grande en la República Argentina.